¡Dos, tres, uno más! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, China! ¡Ay, la gotita de chocolate! ¡Punto! ¡Punto ya para los leones! ¡Punto para los leones! A ver, ¿qué ha pasado ahí? A ver. No, 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 no veo un choque. No, no, ¿qué ha pasado? A ver, China, ¿qué es lo que a tu entender ha pasado? No, nada, solo que le pediría a todas las chicas que tengan cuidado y que no empujen en el aire. Me ha dado un látigo en la cabeza y me la ha golpeado contra el piso y me duele horrible el cuello. Ese es el tema. Y le pones el brazo antes de salir. Sí, no, claro que sí, porque estaba con nosotros con mis compañeras, pero yo en ningún momento te quería empujar, Yasmín. Lamentablemente este juego, tú vienes de velocidad y tú sabes esa altura y a mí me da un poco de nervio y sin embargo lo hice. Bueno, estamos en esta guerra requiero que acá estamos para competir. Si no, ponganme una muñeca. Bueno, la verdad es que yo creo que acá nadie estaba discutiendo. Lo único que estamos pidiendo es que todas las chicas queden sanas después de este juego. Casi me salgo de la colchoneta. ¿Qué pasa si hubiera caído fuera? Yo no estoy diciendo que tú lo hayas hecho a propósito. Estoy segura que no. Lo que estoy diciendo es que tengamos más cuidado. Casi me caigo fuera de la colchoneta y sentí un látigo cuando me empujaste en la cabeza. No estoy diciendo que lo hayas hecho a propósito. Estoy segura que no. Solamente estoy diciendo que este punto no debería valer. Eso no vale y es peligroso para... No fue un codazo, está clarísimo, Katy. A mí no me parece que el punto no debería valer. No fue un codazo ni fue un propósito. Ok, pero si ella hubiera hecho el campanazo y se hubiera golpeado, igual hubiera sido el punto para ella. ¡Gracias!